Bolívar 24.7 Radio Carlos, ¿qué significa para ti Bolívar? No, yo creo que Bolívar es esto, siempre ir creciendo, ir evolucionando y esto es el reflejo de Bolívar, una hinchada apasionada que se está sumando, hoy ya tienen un centro de alto rendimiento, un CAR muy lindo y creo que no solamente es tenerlo, sino que cada uno de los que tengan la oportunidad de formar parte de esta prestigiosa institución lo hagan siempre pensando de que la idea es representar a Bolivia a nivel internacional. Bolívar 24.7